Joana Porcia e Indira Torres migraron a Costa Rica en busca de mejores oportunidades. Ellas aprovecharon los campamentos de desarrollo humano organizados por la Universidad de Costa Rica en la sede Rodrigo Facio, para expandir conocimientos y tener más opciones de empleo. Junto a un grupo de señoras refugiadas, aprendieron conceptos básicos de fotografía de alimentos. Soy de Venezuela, coro Estado Falcón, cumplo tres meses acá en Costa Rica esta semana y me entré de los talleres por Red Casa Orquídea. Bueno, yo estoy encantada, agradecida por estar acá. Ahorita aprendimos a fotografiar alimentos y productos, de verdad que no conocía sobre la iluminación y temprano estuvimos a un intercambio cultural sobre tradiciones y alimentos también muy enriquecedor y donde aprendimos que a pesar de que somos de países distintos, nuestra base cultural es la misma. Con mi mamá queremos emprender en el área de manualidades, tejidos, lazos para el cabello y mi emprendimiento personal que es en el área de comida, por eso me ha parecido muy útil esta actividad, sobre todo en la parte de fotografía. Este taller ha sido excepcional, ha sido una amalgama completa en la que pude aprender sobre otras culturas, tanto gastronómicamente como de tradiciones, pero ahora en esta parte del taller que estamos en fotografía, pues yo creo que es una herramienta muy básica para las personas que no tenemos un empleo y que necesitamos emprender porque podemos poner en práctica. ¿Pero qué son los campamentos de desarrollo humano? Es un proyecto de la Vicerrectoría de Acción Social que nació en el recinto de Tacares con el objetivo de acercar las comunidades del país a la Universidad de Costa Rica. Este fue uno de los muchos talleres impartidos por la Vicerrectoría de Acción Social. No solo se impartieron en la sede Rodrigo Facio. Cada sede y recinto realizó su propio campamento y este año en la sede Rodrigo Facio hay tres comunidades principales. Se realizó en la comunidad de San José de la Montaña, en Heredia, en la comunidad de Pavas y con una población particular que son migrantes y refugiados. Y este último se realizó aquí en la sede Rodrigo Facio, en el campus universitario. Talleres de cocina, obras de teatro, talleres de sexualidad y afectividad y de sensibilización con la población refugiada formaron parte de la oferta de los campamentos de desarrollo humano de la UCR este 2019.